Hoy en Qué Rico Choc nos traímos un ciudadano activado, José Luis Gómez, para que nos hable de cómo se ve la calle, la lucha y el gobierno. ¿Cómo ve la calle, la lucha y el gobierno? Bueno, muy a favor, no. ¿Muy a favor de quién? Nueve. No lo pierdan, muy a favor. Nueve rounds a favor de las fuerzas democráticas. Vamos ganando, no se pierda el programa.